Hace exactamente una semana que el nombre de José Antonio Figuereo, conocido como Kiko Laquema, resonó a nivel nacional tras ser acusado de diversos delitos por la Policía Nacional, al señalarlo como el líder de una banda criminal en la comunidad Cambita Garavitos, provincia San Cristóbal. La noticia fue dada a conocer por las autoridades el pasado domingo, 26 de noviembre, tras informar sobre la muerte a tiros de su lugar teniente, identificado como Junior Rodríguez Rodríguez, a Pupi el sicario, quien supuestamente enfrentó a los agentes cuando éste se dirigía a llevarle alimentos a Kiko en su escondite. Entre los involucrados en esta red figura un teniente coronel retirado de la Policía Nacional. Se trata de Elvis de la Rosa de León, de 45 años, quien está a espera de que se le conozca medida de coerción, al igual que otros dos implicados en el caso. Entre los arrestados también está Miguel Ángel Santana, el güero, quien es hijo de Kiko Laquema y Jonathan Emeterio Lorenzo, quienes guardan prisión en el Departamento Regional de la Policía Nacional de San Cristóbal, conocida como la cárcel de la 17. Pese a que esta información salió a relucir el domingo, tanto los comunitarios como familiares de Kiko Laquema afirmaron que desde hace una semana antes empezaron los operativos y las detenciones sin ningún cargo contra muchos en la población. Pese a su perfil delictivo mostrado en los informes de la Policía Nacional, Kiko es un hombre querido y lo consideran un benefactor en el municipio Cambita Garavitos, comunidad de donde es oriundo y vive gran parte de su familia, la cual dice está alejada de la vida que él lleva. Al conversar con los comunitarios de Cambita muchos lo describen como un hombre bueno que solo ha hecho bien en el lugar. Según expresan, la seguridad que se ha mantenido en la zona por años, es debido al control que él tiene en la comunidad. A pesar de que José Antonio Figuereo tiene órdenes de arresto desde el año 2016 por su accionar delictivo, andaba a sus anchas en la comunidad sin ningún reparo de las autoridades locales. Algo que no hace sentido ni para su propia familia, quienes cuestionan que ahora tienen toda una película detrás de él, sin embargo, por años la Policía Nacional sabía muy bien dónde conseguirlo. Según explicó la señora Dolores Rodríguez, quien reside en el barrio Lucinda de Cambita, Kiko no le niega un plato de comida a nadie y cuando un enfermo ha necesitado alguna receta, sin mirar a quién, se la compra. Si uno le dice deme para una receta él se la da, si tiene hambre le da comida. Kiko es un hombre bueno, dijo Dolores, mientras manifestó que no puede hablar ni mal ni bien de lo que se le vincula, pero sí de su accionar en el barrio. Aunque es ahora que adquiere relevancia nacional, José Antonio Figuereo es toda una figura delictiva. Uno de los primeros delitos que cometió fue amputarle las manos a tres nacionales haitianos cuando era menor de edad. La información fue confirmada por Santos, hermano de Kiko, quien indicó que el hecho ocurrió cuando él tenía 16 años y que él mismo lo entregó a las autoridades. De acuerdo a Santos, en ese entonces, su hermano actuó en defensa propia debido a que supuestamente los haitianos estaban buscándolo para matarlo por este no acceder a hacer lo que ellos querían. Andaban tres haitianos buscándolo en unas patronales, con machete para matarlo, y los amigos le dijeron que los haitianos lo estaban buscando y él miró donde estaban los haitianos y buscó un machete y les mochó a cada uno una mano, expresó. Dijo que por este delito duró unos cuatro años en la cárcel de la Victoria Preso, donde cumplió su mayoría de edad.